Listo, ahí están las cosas ya me las llevas a solenciar esta, esta sola, miren, ahí les dejé un kilo de huevos y un poquito de chorizo para que si quieren mañana se hagan unos huevos revueltos. De todos modos yo les voy a llamar como a las 4 a ver que me quedan mandando la silla de ella, no porque yo mañana no voy a poder, discúlpame pero yo mañana voy a filmar, voy a filmar todo el día. Así que pues, no, es que si, si nos toca, no, entonces ya me lo terminamos de filmar, yo creo primeramente desde la primera semana de febrero terminamos de filmar toda la película. No, o sea, es un thriller, es un thriller, fíjate, el elenco somos nomás cinco personas, somos tres mujeres y dos hombres y ya por cabo todo, y son actores que apenas están en la semana, pero fíjate que bien actúan, muy bien, no se van a arrepentir. Por algo que se estrenara la película, obviamente yo soy la productora, yo soy la que organiza todo, por algo que se repitiera la película, o sea, obviamente que se estrenara, se la estrenara en las salas. No esperen gran, gran caracterización de Hollywood porque es una película independiente, pero muy bien hecha. Vean, la se llama Formas de encontrar el amor, yo se las voy a recomendar el día que se estrene, obviamente porque todavía no está. Esta sudadera es la de este, Eduardo, sí, se la voy a dar de una de una vez, ya me voy porque, sí, adiós, mira, chunz, si quieres, mañana me trapeces todo lo que vives, la sala, el comedor, este, obviamente la cocina, este, ¿qué más, qué más falta, algo más? Entonces, me sacudes también mucho la, ahí la, la, el cuarto, la, el cuarto ese que tenemos de donde se quedaba Caliza. Cuando, la otra vez que vino, ¿te acuerdas que se quedó en el cuarto ese de la entrada? El otro, el que sigue, el que sigue delante comedor. Ajá. Y luego también quiero que me limpien los baños, obviamente, también los baños, y me sacuden ahí lo que tenga polvo, que tenga polvo, pues no tiene, pero, pues, un poquito. Este, y yo mañana, pues, me salgo a las cuatro de la tarde, punto, porque vuelvo a tener un espacio de media hora. Y, este, es todo, y espero que, sí, ay, claro, bueno, ya la coche, dice, ay, con permiso Dios, te me cuidas mucho, bastante, ¿ok? Muak, muak, te me cuidas, bye.